Tú que guardas mi caminar Gobiernas sobre el viento y el mar Sostienes toda tu creación Nada se compara a ti mi Dios Más grande que montañas Que están frente a mí Tú eres grande Mucho más grande Más grande que gigantes Que quieran destruir Tú eres grande Mucho más grande Por la eternidad tú eres fiel Sobre toda prueba tú eres rey Mi esperanza solo en ti pondré Nada se compara a tu poder Más grande que montañas Que están frente a mí Tú eres grande Mucho más grande Más grande que gigantes Que quieren destruir Tú eres grande Mucho más grande Más grande que montañas Que están frente a mí Tú eres grande Mucho más grande Mucho más grande Más grande que gigantes Que quieran destruir Tú eres grande Mucho más grande Aleluya No hay temor No hay temor No hay dolor Más grande que El gran yo soy El gran yo soy No hay temor No hay dolor Más grande que El gran yo soy No hay temor Y lo decimos No hay temor No hay temor No hay temor Más grande que El gran yo soy No hay temor Él es más grande Más grande que Aleluya El gran yo soy No hay temor No hay dolor Más grande que El gran yo soy No hay temor No hay temor Más grande que montañas que están frente a mí Tú eres grande, mucho más grande Más grande que gigantes que quieran destruir Tú eres grande, mucho más grande Más grande que montañas que están frente a mí Tú eres grande, mucho más grande Más grande que gigantes que quieran destruir Tú eres grande, mucho más grande Más grande que montañas que están frente a mí Tú eres grande, mucho más grande Más grande que gigantes que quieran destruir Tú eres grande, mucho más grande No hay temor, no hay dolor Más grande que gigantes que quieran destruir Tú eres grande, mucho más grande No hay temor, no hay dolor Más grande que gigantes que gigantes que quieran destruir Tú eres grande, mucho más grande 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 Tú eres grande, mucho más grande